más allá de lo que siempre expone en torno a planes que tiene para México dentro de nuestro territorio. Sí están trabajando ellos, porque es muy grave la situación del fentanilo en Estados Unidos y sí están actuando de manera responsable, pero hace falta más y hace falta atender las causas, porque es un problema complejo, porque existe la demanda y es demanda al fentanilo o demanda a cualquier droga. Ahora, ¿qué lectura se le puede dar a eso de que hay una sociedad insatisfecha, en este caso jóvenes que se sienten solos? Hay un vacío, son felices y buscan enfrentar esa desolación, ese vacío, esa infelicidad en el escape con las drogas, que va a generar transitoriamente una felicidad, pero es algo efímero, es una trampa que lleva a una mayor infelicidad. Y en este caso, pues, a la pérdida de la vida. Entonces, si no se hace nada por eso, si no se hace nada por eso, se complica más. Nosotros siempre insistimos, es como lo de la migración, no se va a resolver con muros ni militarizando la frontera, ni militarizando la frontera, todo eso que está haciendo el gobernador de Texas. Es… Es… Ya no voy a usar la palabra, no, sí la uso. Es politiquería, es publicidad, es una actitud demagógica. Chafa, chafa, que poner esas boyas en el río. La búsqueda de votos es un populismo ramplón.